Muy buenos días, hermanas y hermanos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia perspicacia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6 Hoy te traigo esta oración de la mañana para que puedas hablar con Dios y le cuentes todo lo que precisas esta semana. Así que relájate, libera todos tus pensamientos y escucha con mucha atención. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, gracias por un nuevo día y por bendecir mi vida con tu poder y tu bondad y por todas las cosas buenas que iluminan este mundo para honrar tu gloriosa presencia. Te pido que en este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz, bondad y bienestar, que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. Mi querido Dios Todopoderoso, te imploro paz, sabiduría y fuerza durante esta semana que comienza, para que desde el silencio en el que nace este día solo se oiga tu voluntad y tu inmensa gloria. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pongo que pongas en mi vida tu bendición y que todo lo que ya sabes que necesito esta semana llegue a mi vida bajo tu intervención divina. Amado Dios, te pido que bendigas a mi familia y nos des una semana bajo tu cuidado y protección, porque por tu gran amor vivimos y podemos ser felices teniéndote presente en nuestro cotidiano andar y realizando tu voluntad. Danos hoy un día de paz en familia que podamos disfrutar de los momentos sencillos porque este día lo hiciste para nosotros para que sea de bendición. Pon en nuestras mentes ese entusiasmo de vivir que todo temor y angustia se vaya y venga la alegría y la valentía que nos da saber que siempre estás con nosotros. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de mis pasos para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en el camino encuentre. Bendice mi día para que nada me asuste, que nada me falte, que tu bendición caiga sobre mi alma y la de mis amigos, conocidos y compañeros. que vivamos en armonía y caminemos por tu senda estrecha para el bien propio y el de los demás. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funda en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia para que mi empleo sea bendecido. Señor, abre mi mente para que pueda ser consciente de tu presencia en mi vida diaria. Abre mi corazón para que pueda ofrecerte todos mis pensamientos. Abre mi boca para que pueda hablarte a lo largo de mi día. Te agradezco que desees escuchar mi voz porque a ti te lo doy todo. Ayúdame a hacer tu voluntad cada hora de cada día, cada día de la semana y si es tu voluntad por favor concédeme lo que a continuación te pido de corazón que me ayudaría mucho a pasar esta semana más holgadamente. A continuación cuéntale a Dios todo lo que precisas esta semana con mucha fe y te recomiendo que escribas tu petición en los comentarios para reforzarla aún más. Que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré para que me moldees a tu imagen y semejanza de tal manera de ser igual a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Ante mí el día se avecina con grandes posibilidades y aún mayor desafíos. Lo pongo todo en tus manos. Ordena mi día, ordena mi semana y ordena mi vida. Ayúdame a aceptar cada desafío que pongas en mi camino porque ya aprendí que cada obstáculo no es un obstáculo en sí sino un aprendizaje que me quieres dar para ser mejor, más maduro, más madura y consecuente a mis acciones y pensamientos. por eso esta semana estaré abierto a todo lo que tienes para darme y verlo todo como una gran oportunidad para seguir avanzando en esta hermosa escuela llamada vida. Ayúdame a respirar en tu espíritu y a exhalar cualquier temor que pueda hacerme cuestionar y preocuparme porque a veces el mundo causa estrés pero tú ofreces la paz que cada ser humano necesita para vivir con amor. Tú, Señor, bendices a los que viven con honestidad, los que te aman son felices porque tu bondad los protege como un escudo. Oh Dios, ayúdame a hacer tu voluntad y guíame en el camino de tu justicia y que mis enemigos vean que estás conmigo. Esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades, no solo las que a mí me afectan, te ruego también por todos los que en este mundo habitamos, quienes no tienen que comer, aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario. Te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares, por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia, por mi país y mi familia, por todos los que queremos seguirte. Danos un corazón bondadoso y redimido, ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios, perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino, recibiendo dignamente la santa eucaristía. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos, siente la presencia de Dios, los sonidos que escuchas a tu alrededor, el aire ingresando a tus pulmones, la sangre que recorre todo tu cuerpo, los aromas del ambiente, el aire tocando tu piel. Toma aire profundamente, inhala, exhala, siente la paz y el amor de Dios, siente su presencia divina, así es como el obra, con tranquilidad, sabiduría, paz y amor. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén. 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 Gracias por ver el video